Gloria a Cristo Jesús, aleluya Y a su nombre Tengo un amigo que es poderoso Que es amoroso y es maravilloso Tengo un amigo que es poderoso Que es amoroso y es maravilloso Es consejero y rey de reyes Todos los reinos le pertenecen Es consejero y rey de reyes Todos los reinos le pertenecen Tengo un amigo que es poderoso Que es amoroso y es maravilloso Tengo un amigo que es poderoso Que es amoroso y es maravilloso Es consejero y rey de reyes Todos los reinos le pertenecen Es consejero y rey de reyes Díganlo Le pertenecen Y para mí el vivir es Cristo Él es mi ayudador Él es mi amigo y salvador Y para mí el vivir es Cristo Con Cristo soy feliz Y para mí el vivir es mi ayudador Él es mi ayudador Mi amigo y salvador Y para mí el vivir es Cristo Con Cristo soy feliz Y para mí el vivir es Cristo Y para mí el vivir es Cristo Él es mi ayudador Mi amigo y salvador Y para mí el vivir es Cristo Con Cristo soy feliz Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo Invitamos al Espíritu Santo Para que esta fiesta se ponga buena Invitamos al Espíritu Santo Para que esta fiesta se ponga buena Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo Para que esta fiesta se ponga buena Invitamos al Espíritu Santo Para que esta fiesta se ponga buena Espíritu Santo lléname 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 Esto es poder de Dios Y danza y brinca Y hazlo para Jehová Para Jehová, para tu Rey 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 Paseante Nazareno, paseante Rey de Reyes Hay toca Nazareno, toca, hay llena Nazareno, llena Hay toca Nazareno, toca, hay llena Nazareno, llena Hay toca, hay llena, hay limpia, hay quema Hay toca, hay toca, hay llena, hay llena Espíritu Santo Y poder de Dios quema, poder de Dios llena Poder de Dios ministra, poder de Dios Bautízame, bautízame, bautízame Así, así, así se alaba Dios Así, aleluya, así, así se alaba Dios Danzando, brincando y hablando en lengua Danzando, brincando y hablando en lenguas Aleluya Elías oraba en el monte Carmelo Para que venga el fuego desde el cielo Elías oraba en el monte Carmelo Para que venga el fuego desde el cielo Y cuando el oro, el fuego cayó Y todo el holocausto que ahí estaba se consumió Y cuando el oro, el fuego cayó Y todo el holocausto que ahí estaba se consumió Pero que va, que baje el fuego que descienda La llama que cuando el fuego lo alaba La llama que cuando el fuego lo alaba La llama Dios con su poder 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 Elías oraba en el monte Carmelo Para que venga el fuego desde el cielo Elías oraba en el monte Carmelo Para que venga el fuego desde el cielo Y cuando el oro, el fuego cayó Y todo el holocausto que ahí estaba se consumió Y cuando el oro, el fuego cayó Y todo el holocausto que ahí estaba se consumió Pero que baja el fuego, que descienda la llama Que cuando el fuego la lava, la llama Dios con su poder Pero que baja el fuego, que descienda la llama Que cuando el fuego la lava, la llama a Dios con su poder La llama a Dios con su poder La llama a Dios con su poder ¡Aleluya! Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está aquí Está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está aquí Está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador Fuego, 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 fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador Un purificador Un purificador Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está aquí, está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que arde en mí, está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Juego, Juego, Juego del Señor, Juego, 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 Juego purificador. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está aquí, está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Juego, Juego, Juego del Señor, Juego, 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 Juego purificador. ¡Aleluya! Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora yo haré así. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora yo haré así. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, lo haré así por causa de Jehová. Lo haré así por causa de Jehová. Salgo en mi vida, del anónimo y mando, le dio corona y vestido real. Así es Jehová, que salta al mar pequeño. Por causa de él yo haré así, por causa de él yo haré así. Brinca, salta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, danza, vuelta para Cristo el vive. Brinca, salta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, danza, vuelta para Cristo el vive. Viva siempre es el rey y te alabaré, oh Jehová, te cantaré, oh Jehová. Y porque eres digno de toda gloria, de toda honra. Y por eso te alabaré, y por eso te cantaré. Juego ha caído del cielo, ¿qué quieres que haga? Ya está encendido, ya está encendido, ya está encendido, ya está encendido. ¿Quién lo apagará? El iglesia de Cristo luego cayó, y a todos los bautizó. Y a todas les bautizo Y a todas les bautizo Y a todas les bautizo Derrama fuego celestial Derrama fuego Pentecostés ¡Derrama fuego, Pentecostés! ¡Derrama fuego, Pentecostés! y a los pies de la cave y aquel juego que cayó la ciento veinte una vez Dios me hizo, fue de costollos De la Cave ¡San los pies! 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 está cayendo aquí agua está cayendo aquí agua está cayendo aquí sobre mí es la presencia de Jehová que está en este lugar es la presencia de Jehová y está la tierra es la presencia de Jehová Aleluya Santo la presencia de Jehová y está la tierra cayó, cayó, cayó cayó, cayó cayó, cayó cayó, cayó su gloria sobre mí cayó, cayó cayó, cayó cayó, cayó cayó, cayó cayó, cayó su gloria sobre mí La gloria de Dios, la gloria de Dios La gloria de Dios, se sentió este lugar La gloria de Dios, la gloria de Dios La gloria de Dios, se sentió este lugar Dejalo que te toque, dejalo que te llene Aleluya Esta alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Yo estaba muerto pero Dios me dio la vida Camino al cielo yo voy Esta alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Yo estaba muerto pero Dios me dio la vida Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo Tengo alegría Tengo a Jesús Tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy Esta alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Yo estaba muerto pero Dios me dio la vida Camino al cielo yo voy Esta alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Yo estaba muerto pero Dios me dio la vida Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy Aleluya Con olio de tu gloria me has ungido Delante de tu trono adoraré Delante de tu pueblo redimido Con danza y pandero alabaré Toca el pandero toda la noche sin parar Cantando alabanzas del Señor Diciendo de su amor y majestad Él es el Rey De Israel No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo No, no puedo parar de alabarte A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Sea la gloria A su nombre Aleluya Santo Sea la gloria 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 La gloria es a Dios 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 Cristo vive, 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 ¡Aleluya! Yo navegaré en el océano de tu espíritu, y allí adoraré a Dios que es mi amor. Yo navegaré en el océano de tu espíritu, y allí adoraré a Dios que es mi amor. Espíritu, Espíritu, desciende con tu fuego, como empece con ustedes, y lléname de gozo. Espíritu, Espíritu, desciende con tu fuego, como empece con ustedes, y lléname de gozo. Espíritu, Espíritu Santo, ven y bautice en fuego. Espíritu Santo ven y bautiza en fuego Espíritu Santo ven y yo no me más Enamorada de Jesús, enamorada Enamorada de Jesús Enamorada de Jesús, enamorada Enamorada de Jesús, enamorada de Él, enamorada de Él Tengo un nuevo amor y se llama mi Jesús de Nazaret Enamorada de Él, enamorada de Él Tengo un nuevo amor y se llama mi Jesús de Nazaret Es el alfa y la omega, el principio y el fin, la raza de Sarón El hirio de los valles es el príncipe de paz, mi fiel consolador Y es el príncipe de paz, mi fiel consolador Es el alfa y la omega, el principio y el fin, la raza de Sarón El hirio de los valles es el príncipe de paz, mi fiel consolador Y es el príncipe de paz, mi fiel consolador Y es el príncipe de paz, mi fiel consolador